Y en más de la Revolución Cubana, esta tiene 60 años y 58 de ellos han transcurrido con un bloqueo económico que la mayoría de los países rechazan en el seno de las Naciones Unidas. En la última votación de la Asamblea de la ONU para condenar el embargo, solo dos países siguen insistiendo en esta fórmula y esos gobiernos son el de Estados Unidos e Israel, quienes han comprobado la extraña virtud de su sentido democrático al considerar la opinión de la mayoría como una señal insignificante. Sobre el alcance del bloqueo y su afectación en Cuba, hay un trabajo muy interesante que publicara en 1975 Gabriel García Márquez. Ese reportaje se titula Cuba de Cabo Arrabo, que describe un recorrido de varias semanas del colombiano en la isla para testimoniar si todo lo malo que se decía de Cuba era cierto o si se trataba de exageraciones de observadores malintencionados. En este reportaje hay un capítulo que describe al bloqueo como una tentativa feroz de genocidio que no solo trató de decretar el fin del intercambio comercial de los Estados Unidos con Cuba, sino que se trató de una operación que se encargó de que ningún país del mundo negociara con la isla. Esto es o pena de ser castigado. García Márquez en este trabajo describe varios aspectos que no deben resultar extraños al caso venezolano, y es que el bloqueo afectó sensiblemente la compra de alimentos y el acceso a las medicinas, obligando al gobierno cubano a reinventarse en medio de la necesidad. Otro aspecto que Gabo señala en este trabajo Cuba de Cabo Arrabo es que el bloqueo también se encargó de perpetrar un daño menos conocido, el despojo de los personajes o de los profesionales y técnicos que formaba y disponía la isla. Vamos a poner atención en dos fragmentos de ese reportaje publicado en 1975 y que también toca la puerta de nuestro país. El aspecto más infame del bloqueo fue tal vez el menos conocido, la seducción de los técnicos y profesionales cubanos por parte de los Estados Unidos. En un país donde solo las personas de muy elevado nivel social y económico tenían acceso a la educación, la gran mayoría de sus técnicos y profesionales independientes se identificaron con el imperialismo, aceptaron sus ofertas de sueldos fabulosos y desertaron de su país. La medicina fue el sector donde aquel despojo humano alcanzó su grado más alto de criminalidad. De unos 7.000 médicos que había en Cuba antes de la revolución, más de la mitad se fugó del país. Gracias. Gracias. Gracias.